No veas tanta televisión No veas tanta televisión Pocos programas valen la pena Usa mejor imaginación Intenta estudiar, corre y juega La mente necesita que le demos actividad Si estamos en la tele Lo que hacemos solo es mirar, mirar, mirar Ya no veas tanta televisión Pocos programas valen la pena Usa mejor imaginación Intenta estudiar, corre y juega La deza en televisión o de la vista te enseñarás Lo más lejos que puedas Y poco tiempo hay que mirar, mirar, mirar Ya no veas tanta televisión Pocos programas valen la pena Usa mejor imaginación Intenta estudiar, corre y juega Intenta estudiar, corre y juega Sarta, baila, salta, dibuja, platita Escribe, camina, ve, haz música Pinta, observa las plantas Observa animales Practica un deporte Pregunta y muchas cosas más ¡Ay, sí señor!